Hola a todos, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy muy bien. Y bueno, hoy iniciaremos con un nuevo video. De Minecraft. Y... ¿Qué pasó? Bueno, aquí estamos. Y las llamando en estas cosas que ves aquí, tengo. Las que son sacadas de... ¿cómo se llama? Del este, ¿cómo se llama? Ay, no sé. Esta cosa no es sacada de aquí, sino encontré un diamante en los cofres del día, ¿no? En estos, así, encontramos. Y bueno, esta serie va a ser muy bien, ¿no? Y bueno, esta serie va a ser muy bien, ¿no? Y bueno, esta es mi casa, pero ahorita estoy aquí porque está quitando. Y bueno, estoy jugando con la textura de plástico. Bueno, hoy empezaremos con un nuevo video, sí, con Minecraft. Y este es mi skin. Bueno, también tengo un micrófono, una gorra y pues fue hecho por mí. Yo no lo he escogido en otro skin, pero lo he escogido por mí. Igual se llamaba mi skin Raúl. Y bueno, ahora lo ponemos. 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 Bueno, vamos a cortar esas cosas con el pico delante. Bien. Lo voy a hacer de allí. Ahora aquí. Ahora lo ponemos. Yo no lo ponemos en el pico delante. Ya, pero. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Gracias. 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 Gracias.